bienvenido a toda una entrega de este tu canal manihua sound recuerda que manihua sound es la calidad de hecha sonido gracias a todos por los comentarios por la suscripción y por estar presentes y pendientes en este canal te invito a que te sigas suscribiendo al mismo para que nos sigas apoyando nos ayudes a crecer en la plataforma señores seguire tenemos que seguir hablando de lo que está pasando aquí en rd con la música típica y este es el momento de que nosotros hablemos del tema de otro tema de otra de otro poema artístico que está sonando a nivel popular y es gracias a la artista raquel arias tema titulado el rabo caliente yo vuelvo y digo vamos a hablar de las letras de ese tema yo vuelvo y digo que si son temas para buscar su cuarto en diciembre en navidad pero que a eso no me le llame merengue típico eso no es merengue típico eso no nos suma nada a nosotros en merengue típico nada nos suma nada y ya no vamos a hablar de la trayectoria de la trayectoria de esta artista que viene de los caminos del señor etcétera 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 no vamos a profundizar en ese tipo de temas que son los que están en las redes sociales nosotros replicamos lo que vemos están en las redes sociales se mantienen en youtube los diversos canales pero nosotros vamos a hablar de las letras de las letras de este de esta de esta de este poema que ella acaba de grabar y dice dicen las letras vamos a ver el tema se llama el rabo caliente asando yo un puerco para el 24 asando yo un puerco para el 24 el vecino mío me comió el rabo el vecino mío me comió el rabo le dije al vecino suélteme mi rabo repite eso para la cena hay del 24 imagínese usted así es que arranca el merengue explíqueme usted entonces eso es un merengue eso es un merengue y lo grande no es eso esto tiene hace 13 días que salió y tiene 80 mil viudos en esta navidad de yo aguardiente ¿cómo? en esta navidad de yo beberé aguardiente tengo el tizón prendido y el rabo caliente tengo el tizón prendido y el rabo caliente le dije al vecino suélteme mi rabo le dije al vecino suélteme mi rabo eso es para la cena hay del 24 yo entiendo vuelvo y digo que si esto es para buscarse unos cuartos en diciembre pues está bien porque uno aprovecha su momento pero eso no es merengue típico eso no nos aporta nada en la sociedad nada nos aporta eso a la sociedad y yo sé que la respuesta de los artistas es no porque esto es juventud esto es para que nadie piense esto es para salir de los problemas que hay en el medio el doble sentido está fuerte la vaina ¿qué es lo que está pasando con la música? duran pilas para tirar en este diciembre me voy a emborracha en este diciembre con N ante D me voy a emborracha al vecino mío yo se lo voy a Day y al vecino mío yo se lo voy a Day le dije al vecino suéltame mis rabos le dije al vecino suéltame mis rabos eso es para la cena ahí del 24 los artistas yo entiendo que duran tanto tiempo para tirar un tema para sacar un tema a colación un tema inédito vamos a romper ahora que tenemos mucho que no grabamos coño porque cuando salen salen con este tipo de cosas con este doble sentido le dije al vecino suélteme mis rabos le dije al vecino suélteme mis rabos eso es para la cena ahí del 24 ese es el coro parece de la canción señores esta vaina tiene 80 mil vivos entonces quienes son los que pegan al tiro son ustedes que están ahí en la pantalla son ustedes que están ahí en la pantalla que pegan a esa vaina y eso dice que es un merengue que está rompiendo ah si, se me olvida manigo que eso es un asunto del ritmo eso es para que nadie le demente eso es el ritmo que es contagioso y ahí se acabó ya manigo ese es el ritmo que es contagioso deja tu doble moralidad yo no estoy diciendo los dembow de este país los temas de doble sentido donde quiera que usted sale que lo estén sonando usted tiene que bailarlo y usted tiene que escucharlo porque quien es usted usted le va a quitar el merengue el dembow el reggaetón donde usted esté usted tiene que oír lo que hay porque somos entes sociales vamos a escuchar lo que está en el medio social y donde se esté poniendo claro está ahora usted decide en su carro que usted pone y en su casa en su zona de confort pero con esas letras no, no porque yo lo que yo yo lo que no entiendo es lo siguiente yo le quiero que alguien me escríbanme en la caja de comentarios acá venme acribillenme pero yo lo único que quiero que ustedes me digan es lo siguiente los artistas duran un año sin tirar un tema seis meses siete meses no voy a hablar del género dembow que se tira cincuenta sesenta cien canciones semanales de tanto mercado que hay ahí pero estos artistas nosotros que lo que nos gusta son los merengues típicos que estamos que estamos que esa merenguera es hija de un hombre reconocido merenguero derecho que también el viejo tigre un saludo de esta plataforma tiró su tema doble de sentido en aquel momento pero si ustedes ponen a ver esas canciones esas canciones son más viejas que racán ahora estamos tratando supuestamente de llevar un mensaje positivo algo que ilustre algo que enseñe algo que edifique que quede en el tiempo me imagino que a la canción le ponen navidad alegórico a la navidad vamos a coger los cuartos vamos a coger la fiesta vamos a coger la baña y que estamos escribiendo una poesía va a venir después está bien mercadológicamente hay que buscarse los cuartos ahí hay que estar el dinero perfecto ahí hay que estar los cuartos ahí hay que tenemos que darle vamos a buscar a los chialitos fiesta me piden esto me piden esto me piden esto estamos pegados coño pero tú darte tanto para escribir esa baña tú darte tanto para salir para salir con ese tema y lo grande es que si lo quitar en enero pero estarlo vivo ahí o en febrero no eso está ahí ya eso es un merengue esa baña yo no entiendo yo realmente lo entiendo desde esta plataforma vuelvo y digo tengo gente que van a estar a favor mía y van a estar en contra mía normal en la vida solo critico las letras soeces ah manigua no tiene letras soeces porque ahí no dice nada explícito pero las niñas de 15 años y 14 años están saliendo embarazadas no van a saber lo que dice eso porque el mensaje está bien claro ¿cuál es el mensaje que eso aporta a la sociedad? oh mi Dios oh mi Dios ¿qué estamos haciendo en el merengue típico? yo quiero que ustedes me digan escríbanme ahí abajo manigua si tú estás mal porque tú un merengue para la generación nueva si puede ser para la generación nueva pero no puede tener un sentido un mensaje un mensaje claro un mensaje positivo ah es para buscarnos los cuartos lo he dicho con esta creo que tres o cuatro veces en lo que estoy diciendo si es para buscarte tu cuarto está bien te lo van a pedir en la fiesta va a arrollar coño pero tú duras tanto escribiendo para tirar eso o sea lo que tú venías diciendo con el mensaje ya seguimos con la doble moralidad siga la doble moralidad donde quiera que usted se vaya a parar que esté sonando eso y el otro y el otro y el otro mambo mambo y pila de view como dicen en la calle tienen uno view abundante sabroso ahora usted que está ahí sentado usted 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 que es pensante usted que le gusta la buena música típica escríbame en esa caja de comentarios si eso es un merengue típico si eso cae dentro de lo que es un merengue típico escríbame por favor somos muchos y estamos abiertos porque los temas que nosotros podamos tratar señor hay gente que tiene intereses encontrados involucrados en estos temas que no va a hablar de eso como todo en la vida hay gente que van a tener que tienen dinero involucrado que no van a hablar de esto que lo que tienen que hacer miren como la foca reísele eso está rompiendo eso está bien hay otro como usted que está pensando y dice coño pero sabe lo que el tipo está diciendo el tipo no está loco el tipo hay coherencia con lo que él está diciendo dice que lo deje trabajar yo tengo mi novia y es catañuela muchacha bonita de los algodones recuerdo tengo de hadas la mujer que yo quería mataron el comisario yo quisiera hacer como la correa y un sinnúmero de merengues el farolito mucho merengue mucho merengue mucho merengue típico de lo que nosotros estamos acostumbrados que nos toquen que nos gusta y el tizón prendido el rabo encendido que se yo pero nada esta es la sociedad año 2023 21 ya estoy huyendo estoy grabado 21 tengo que salir 22 estoy dando una crítica constructiva nunca destructiva ahora bien fijo mi posición yo tengo una niña de 13 años que no puedo poner esa vela en el carro porque me va a preguntar papi dime ah no manigua que eso es para mayores de edad coño pero lo pone en el emisor y a quien le creo entonces esto es como pasó ahora con el diluvio si usted no tira una basura en la calle no se tapan los hidrantes por ende fluye el agua si usted no tira basura o no tira música desechable nosotros no tenemos que estar combatiendo eso ni cuidando eso porque lo que va a llegar a la radio ya llega filtrado oh mi dios suscríbete al canal comparte el contenido y comenta recuerda recuerda que seguimos siendo la calidad hecha sonido bendiciones las llantas o no tira si usted no tira si usted no tira